La idea de platicar con ustedes era acerca de algunos estudios que se realizaron en Austria debido a la contaminación que existe en los mares y que esto ha traído como consecuencia la posibilidad de haber encontrado en el excremento de algunos individuos, que fueron ocho individuos de diferentes regiones del mundo, en los cuales en las heces fecales se encontraron aproximadamente de cada 20 gramos de excremento un 10% de micropartículas en las cuales estas partículas corresponden a plásticos, plásticos de los cuales se ha encontrado que están hechas las botellas desechables, las tapas desechables. Esto trae como consecuencia que se convierte en un dato de alarma y una posibilidad de hacer una alerta en las condiciones y características de cómo nos estamos nosotros alimentando y dos, cómo estamos manejando nuestros desechos. El comentario que resulta por esta respuesta da dos posibilidades, o muchas más posibilidades de pensar qué está pasando con el plástico. ¿Pasa algo en nuestro organismo? Si entró y salió nada más como un viaje interminable con los nueve metros de intestino y no creó ningún tipo de alteración, o si ya fue registrado por nuestro organismo y que inmunológicamente pueda tener alguna respuesta. Muchas gentes piensan que si ya pasó por el intestino y ahora está en las heces, pues definitivamente no pasó nada. Pero si esto mismo lo valoramos y vemos que hay otros estudios que se han hecho primordialmente, por ejemplo, en los peces que se tienen, que sí han tomado tóxicos directamente y que se han encontrado fragmentos de plástico en ellos mismos y que se dañan con los mismos contaminantes que tiene el mar, entonces la respuesta es que dicen, nos estamos comiendo nosotros nuestra misma basura, que solamente el agua está siendo portadora de todos nuestros desechos y el mal manejo de ellos que ha contaminado los mares, pues ahora nos regresa estos mismos desechos a nuestros alimentos. Los puntos yo creo que valorables y críticos de esto, yo creo que debe de ser uno, ponernos en alerta para saber manejar la basura. Número dos, saber manejar nuestros alimentos. Tres, ¿qué podemos hacer en este momento en el que estamos invadidos de una gran cantidad de plásticos? Por todos lados tenemos plástico. ¿Cómo vamos a seleccionarlos? ¿Cómo sabemos qué podemos hacer? Esto yo creo que debe de tomar un poquitito de más interés a nivel de todas las personas, porque todos en determinado momento utilizamos una bolsa de plástico, utilizamos un vaso de plástico y ¿qué vamos a hacer con él? No es nada más ir y tirarlo a la basura. Nos deshicimos de él, pero él va a regresar en unos años con nosotros.